Hemos recorrido el país en los llanos, en las costas, en las montañas. Hoy acá en Turba, en el Atillo, con nuestro alcalde David Molanski, en una iniciativa que nos va a permitir también resolver el tema de los alimentos de los venezolanos. Tenemos que mirar al campo, ahí está nuestra solución. David Molanski viene implementando una política pública que sin duda va a generar muchísimos beneficios a esta comunidad y va a ser un ejemplo en todo el país de esta gestión municipal. Agradecido con el movimiento agroalimentario nacional que nos está acompañando el día de hoy en nuestros campos de Turba. Son los campos metropolitanos, son los campos del estado Miranda. Y lo más importante es que este recorrido lo estamos haciendo con nuestros vecinos del sector, con nuestros productores. Una tierra bendita que puede producir caraota, que puede producir ñame, que puede producir cambur, que puede producir limón, que puede producir tomate y que puede producir muchas otras frutas, hortalizas, verduras que representen el día de mañana el desarrollo económico de estas comunidades, que representen el día de mañana fuentes de empleo para esta comunidad y que el día de mañana además nosotros vamos a soñar y ver un café, por ejemplo, empaquetado en un supermercado de latillo o ver, por ejemplo, unos tomates producidos en Turba y uno pueda cumplir, qué sé yo, en el estado Zulia o a lo mejor un ñame o unos cambures que se producen en Turba y uno se los consigue en Colombia o se los consigue en Brasil o se los consigue en Chile. Venezuela tiene todo el potencial para producir y dentro de esa Venezuela está mi querido municipio de Latino.